¿Cuál fue el día de Mallorca? La línea del equipo y sí que es verdad que faltó un poquito, faltó algo, pero en general las sensaciones mías y del equipo yo creo que son buenas. Lo que tú dices de la clasificación y aunque estuviéramos en la jornada 30, juegas contra el último y te puedes ganar, y más en la jornada 4, es anecdótico en la clasificación en qué posición estés. Y sí que es verdad que nosotros vamos con toda la ilusión de puntuar, de ganar incluso, pero bueno, luego cada partido se da como se da, pero a priori vamos con ganas, venimos de una victoria, queremos tener otra y cuanto más arriba en la clasificación podamos estar y coger esos puntos para conseguir esa salvación, que al final es nuestro primer y por ahora único objetivo, pues mejor. Es jugar mucho, ayudar mucho, al final todos, el futbolista es egoísta y todos queremos jugar, pero sí que es verdad que yo he tenido la mala suerte de caer lesionado en pretemporada, igual físicamente no estoy del todo bien, necesito ponerme físicamente bien y luego ayudar. El míster al final decide, él tiene muchos jugadores buenos donde elegir y los que salgamos, intentar ganarnos el puesto, yo intentaré ayudar, intentar meter goles, hacerle lo mejor posible para el equipo y ponérselo difícil al entrenador. Vendido tampoco porque ya me lo habían dicho, pero el vestuario es muy bueno, nos llevamos muy bien, yo estoy aquí hace dos, tres meses y me llevo aquí, parece que llevo toda la vida, me llevo muy bien con todo el mundo y estoy muy contento por ello, la verdad, ojalá continúe, esto es muy largo, llegará algún momento, alguna discusión, alguna pelea, siempre pasa en un vestuario, pero yo creo que aquí lo vamos a solucionar y lo vamos a llevar bien seguro. Creo que darle las gracias más que darle un mensaje y si hay un mensaje, bueno, que nos apoyen todo lo que puedan, que nosotros vamos a darlo todo por ganar y que se sientan orgullosos del equipo. Gracias.